España es la campeona en desigualdad entre ricos y pobres. Desde que salió la crisis hemos batido el récord, el récord de la desigualdad entre ricos y pobres. Un hurra por el récord. Un hurrajo, un hurrajo. Hay más, hay más. Hay dos premios de estrella a los dos campeones de la desigualdad. Por favor, señores, acceden a recibir los premios. Nos entregarán nuestros máximos representantes mundiales. La muerte es el Obama. Ahora que Obama, biladren. El campeón de los recortes, Zapatero. ¡Fuera la troika! El campeón de la bajada de sueldo, Rajoy. ¡Fuera el fondo monetario de la Norte! 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 han hecho recortes, han recortado salarios, pensiones, hasta su vida. Muy bien, muy bien chicos, muy bien. ¡Fuera! Un país no veniente. ¡Fuera el fondo de mayo! ¡Fuera la lluvia! ¡Fuera el fondo monetario! Agradecimiento a la Merkel. Cuidado que está mal un fácil por aquí. Disculpa, Brauland Merkel. Las primeras medidas en España van a ser recortar, recortar y recortar. Pero primero pagar deuda. A mis bancos, al Deutsche Bank primero. Y en segundo lugar voy a convertir España en un lander alemán. Muchas gracias españoles. ¡El Baru, el Baru! ¡El Baru, el Baru, el Baru! ¡Cuidado Merkel, que se te tanda! ¡El Baru, 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 Baru! ¡El Baru, 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 Baru! ¡Hola, BBV! ¡Hola, Santander! ¡Pasó usted por mi casa! ¡Su casa del barrio! ¡De usted a mi abuela! ¡Me quedé con su pensión! ¡Contenta está la Merkel! ¡Contento, Washington! ¡Hola, BBV! ¡Hola, Santander! ¡Pasó usted por mi casa! ¡Su casa del barrio! ¡Es de usted a mi abuela! ¡Me quedé con su pensión! ¡Contenta está la Merkel! ¡Contento, Washington! ¡Tonto, Washington! ¡Hola, BBV! ¡Hola, Santander! ¡Pasó usted por mi casa! ¡Su casa del barrio! ¡De usted a mi abuela! ¡Me quedé con su pensión! ¡Contenta está la Merkel! ¡Contento, Washington! ¡Tonto, Washington! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo!